No puedo yo con esto, ¿eh? Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar No se da ni cuenta que ya la he besado Que ya ha sido mía sin haberla amado Que su alma fría es la que me atormenta Que ve que me muero Se da cuenta esta cobardía de mi amor con ella Hace que la vea igual que a una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor con ella Hace que la vea igual que a una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar ¡Gracias! 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 ¡Mira la música! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy mal, muy bueno! ¡Ay, demasiado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!